Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es jueves 24 de octubre de 2024. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos resultados corporativos alentadores, empate en la campaña presidencial en Estados Unidos y hablamos sobre un importante proyecto gasífero en México que tiene a grupos ambientalistas enfurecidos. Los futuros en Wall Street registran alzas gracias a positivos resultados corporativos. En Europa, las cifras del banco Barclays, la empresa de productos de consumo Unilever y de la empresa de productos de lujo Hermes superaron expectativas. En Estados Unidos, las acciones de Tesla suben gracias a los extraordinarios resultados impulsados por la rentabilidad del Cybertruck y a la promesa de Elon Musk de un crecimiento de las entregas entre el 20 y el 30 por ciento el año que viene. Por su parte, las acciones de Uber y Lyft caen luego que Musk anunciara planes de lanzar un servicio de transporte compartido en Texas y California en 2025. En tanto, las acciones de Boeing también retroceden luego que trabajadores rechazaran un acuerdo salarial provisional y seguirán en huelga. El euro se fortalece tras datos del PMI alemán mejores que lo previsto. En Francia, las cifras fueron más débiles. Operadores de swaps redujeron ligeramente las apuestas de un recorte de 50 puntos básicos de las tasas del BCE en diciembre. En política, Donald Trump y Kamala Harris están estadísticamente empatados entre los votantes probables en siete estados indecisos, con un 49 por ciento de apoyo cada uno. Esto según la última encuesta Bloomberg News Morning Consult. Otra encuesta del Wall Street Journal sitúa a Trump dos puntos por delante a nivel nacional con un 47 por ciento. En más noticias corporativas, un proveedor de la cadena McDonald's, Taylor Farms, está retirando sus cebollas del mercado tras un brote de la bacteria Escherichia coli que mató a una persona y dejó unas 10 personas enfermas en distintos estados. En la cumbre de las BRICS en Kazán, el primer ministro indio Narendra Modi se opuso a planes de Vladimir Putin de construir una alianza anti-occidental. Dijo que las BRICS no deberían proyectarse como una alternativa a organizaciones globales. Pasando a América Latina, Argentina obtendrá 8.800 millones de dólares en financiación del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial según un comunicado del Ministerio de Economía. Esto incluye 2.000 millones de dólares en financiación para los próximos meses. Argentina busca hacer frente a las principales obligaciones de deuda el próximo mes de enero. Ayer se llevó a cabo en Sao Paulo la conferencia Bloomberg New Economy at B20. En el evento, el multimillonario Bill Gates dijo que los esfuerzos de Brasil para frenar la deforestación son alentadores, pero los vaivenes políticos han dificultado la obtención de la inversión necesaria para proteger la Amazonía. En el mismo evento, Andrés Tevez del Banco BTG Pactual dijo que le preocupa que en la campaña presidencial de Estados Unidos nadie hable del déficit. En México estamos en temporada de resultados corporativos. Chedraui reportó ganancias netas para el tercer trimestre que no alcanzaron las estimaciones. Bekle presentó un EBITDA que superó estimaciones. Por su parte, Genoma Lab también superó expectativas al igual que Fibra MTI. A continuación, Andrea Navarro, reportera senior en la oficina de México de Bloomberg News, nos trae la entrevista del día. Desde México hablaremos hoy del proyecto Puerta al Sureste, un gasoducto de 4.5 mil millones de dólares que suministrará hasta 1.300 millones de pies cúbicos diarios de gas natural desde Texas hasta la península de Yucatán. El proyecto es complicado para la presidenta Claudia Sheinbaum, quien prometió reducir las emisiones de gases de efecto invernadero del país. Para platicarnos más del tema está Scott Squires, reportero de energía en México. Scott, háblanos un poco más del proyecto. ¿De qué se trata? El proyecto Puerta al Sureste es un gasoducto que promete atraer aproximadamente 1.300 millones pies cúbicos de gas por día desde Texas hasta el sureste de México. Este proyecto fue desarrollado en conjunto entre la canadiense TC Energy y la eléctrica estatal mexicana CFE. Con él, se va a alimentar la refinería más grande de México en Dos Bocas, Tabasco, centrales eléctricas en la península de Yucatán y un corredor ferroviario transcontinental que pretende rivalizar con el canal de Panamá. ¿Y por qué es necesario para la región? El desarrollo que podría generar este gasoducto podría sacar de la pobreza a millones de personas en la región si el acceso a energía barata y confiable atrae empleos e industrias que van a ayudar a los estados del sureste de México a crecer. El acceso al gas ha sido una ventaja para muchos estados más al norte de México que están comenzando a capitalizar la tendencia del nearshoring. Expertos estiman que el sureste de México, una de las regiones más pobres del país, podría crecer entre 1 y 3 por ciento en los primeros años después de que comienzan los flujos de gas. ¿Cómo dificulta este gasoducto los planes y promesas de Sheinbaum? Se trata de una disyuntiva en el centro de la visión de Sheinbaum para México y, de hecho, para cualquier país que esté buscando crecer económicamente al tiempo que reduce su huella de carbono. Sheinbaum obviamente quiere estimular el desarrollo económico, pero por el otro lado, ella como científica climática está comprometida a reducir las emisiones de gas de efecto invernadero de México y este gasoducto mantendrá a México atrapado en los combustibles fósiles durante décadas más. Mientras tanto, complica el objetivo de la presidenta de aumentar la participación de México en energía renovable al 45 por ciento del total para el final de su mandato. Por lo tanto, realmente necesitará aumentar la inversión de energías renovables para compensar este proyecto. Y para terminar, ABC News informó que la persona más anciana de Estados Unidos falleció. Elizabeth Francis de Houston tenía 115 años. Atribuyó su longevidad a no beber ni fumar. Eso es todo por hoy. Para más contenido de Bloomberg News en español, puede ver nuestro newsletter Cinco Cosas o los canales en LinkedIn, YouTube, X, WhatsApp y TikTok. Los vínculos están en la descripción. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desees recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Eso es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes, Bloomberg Daybreak.